¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI que tienen un sensor de presión de combustible, Chevrolet, Ford, GMC, Chrysler, Toyota, etc. Aunque genérico, los pasos exactos de reparación pueden variar según la marca, modelo, este código no es muy común, la mayoría de los vehículos modernos están equipados con un sensor de presión de combustible, FPS, el FPS es una de las principales entradas al módulo de control del tren motriz PCM para el control de la bomba de combustible y, o del inyector de combustible. El sensor de presión de combustible es un tipo de sensor llamado transductor, este tipo de sensor varía su resistencia interna en relación con la presión, el FPS generalmente se monta en el riel de combustible o en la línea de combustible, en general, hay tres cables que van al FPS, referencia, señal y tierra. El sensor recibe un voltaje de referencia del PCM típicamente 5 voltios y envía un voltaje de señal de retorno que corresponde a la presión del combustible. En el caso de este código, la B indica que el problema está en una parte del circuito del sistema, en lugar de un síntoma o componente en particular. El código P018S establece cuando el PCM detecta un problema intermitente con el sensor de presión de combustible. Los códigos relacionados incluyen P018A, P018B, P018C y P018D, un ejemplo de un sensor de presión de combustible. Código de gravedad y síntomas La severidad de estos códigos es moderada a severa, en algunos casos, estos códigos pueden resultar en un vehículo que no arranca. Es una buena idea abordar este código lo antes posible. Los síntomas de un código de problema P018E pueden incluir luz de verificación del motor iluminada, un motor que es difícil de arrancar o que no arranca. Bajo rendimiento del motor Causas comunes de este código DTC Las posibles causas de este código pueden incluir en sensor de presión de combustible defectuoso, problemas de entrega de combustible, problemas de cableado, PCM defectuoso, procedimientos de diagnóstico y reparación. Comience por verificar el sensor de presión de combustible y el cableado correspondiente. Busque conexiones sueltas cableado dañado, etc. Si encuentra daños, repare según sea necesario. Borre el código y vea si regresa. Y a continuación, verifique los boletines de servicio técnico TSB relacionados con el problema. Si no encuentra nada, deberá avanzar al diagnóstico paso a paso del sistema. El siguiente es un procedimiento generalizado ya que las pruebas para este código varían entre los vehículos para probar con precisión el sistema. Debe consultar el diagrama de flujo de diagnóstico del fabricante. Revise el cableado antes de continuar. Querrá consultar los diagramas de cableado de fábrica para determinar qué cables son cuáles. Autoson ofrece manuales de reparación gratuitos en línea para muchos vehículos y Old Data ofrece suscripciones de vehículos individuales. Verifique la porción de voltaje de referencia del circuito con el encendido del vehículo encendido. Use un multímetro digital configurado en voltios de CC para verificar el voltaje de referencia, generalmente 5 voltios del PCM. Para hacer esto, conecte el cable negativo del medidor a tierra y el cable positivo del medidor al terminal del sensor B+. En el lado del arnés del conector, si no hay señal de referencia, conecte el medidor configurado a ohmios con el encendido apagado. Entre el pin de voltaje de referencia en el sensor de presión de combustible y el pin de voltaje de referencia en el PCM. Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. Si todo está bien hasta este punto, querrá verificar que haya energía proveniente del PCM. Para hacer esto, encienda el encendido y ajuste el medidor a voltios de CC. Conecte el cable positivo del medidor al terminal de voltaje de referencia en el PCM y el cable negativo a tierra. Si no hay un voltaje de referencia del PCM, el PCM probablemente esté defectuoso. Sin embargo, los PCM rara vez salen mal, por lo que es una buena idea verificar su trabajo hasta este punto. Verifique la porción de tierra del circuito con el encendido del vehículo apagado. Use un multímetro digital configurado en ohmios para verificar la continuidad a tierra. Conecte el medidor entre el terminal de tierra del conector del sensor de presión de combustible y la tierra del chasis. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse. Verifique la parte de la señal de retorno del circuito. Apague el vehículo y encienda su multímetro a la configuración de ohmios. Conecte un cable del medidor al terminal de señal de retorno en el PCM y el otro al terminal de retorno en el conector del sensor. Si el medidor se muestra fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que debe repararse. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. Verifique la lectura del sensor de presión de combustible contra la presión de combustible real. Las pruebas realizadas hasta este punto indican que el circuito del sensor de presión de combustible está bien. Y a continuación, querrá verificar el sensor en sí mismo contra la presión real del combustible. Para hacer esto, comience conectando un medidor mecánico de presión de combustible al riel de combustible. Luego, conecte una herramienta de escaneo al vehículo y seleccione el parámetro de datos FPS para ver. Arranque el motor mientras visualiza simultáneamente la presión de combustible real y los datos del sensor FPS en la herramienta de escaneo. Si las lecturas no están dentro de un par de sí entre sí, el sensor está defectuoso y debe reemplazarse. Si ambas lecturas están por debajo de las especificaciones de presión de combustible del fabricante, el FPS no tiene la culpa. En cambio, es probable que haya un problema de entrega de combustible como una bomba de combustible defectuosa que requerirá diagnóstico y reparación. Gracias. 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 Gracias.